El Parque Chepasiónate es otro espacio público en el que el Ayuntamiento ha puesto sus ojos para reactivarlo y lo hará con un festival cultural y agrocomercial. Estamos realizando la primera edición de la verbena agrocomercial en donde van a encontrar más de 25 stands de productos agrocomerciales muy importantes, productos ya posicionados en las cadenas de valor de nuestra ciudad capital y de municipios de la zona metropolitana. La cita es este domingo 20 de octubre a las 3.30 de la tarde. Ángel Torres, el presidente municipal, ha instruido que se realice el plan Tuxla 4T para que los parques cobren vida. Van a encontrar productos artesanales, productos del café, productos de mermeladas, conservas, diferentes productos, dulces, cacao, chocolates. Vamos a poder encontrar ahí los productos que los podemos llevar al hogar para el consumo. Este domingo es para apoyar la cultura y a los productores.